Excelente, entonces al momento veremos las mismas 22 en cancha. Atención, ¿qué le puede llegar a quedar esa pelota? A Roldán, atrás sacó un día. ¡Golazo! ¡Gol! ¡El de gimnasia! El ángulo, el mejor aliado de Díaz, de la capitana. Siempre que la mete es con golazo. Se le abre el arco finalmente en los pies de la capitana. Las triperas, uno, el porvenir cero. Habrá que ver qué le dijo Bertera en el... Ahí está, mira, muestra la camiseta. Con el 10, con el Maradona, por supuesto. El homenaje para Diego Armando Maradona de la jugadora de gimnasia. Que abre el marcador. 40 segundos de este segundo tiempo. ¿Qué les habrá dicho Bertera en el vestuario para que salgan así? Ya había tenido su chance Mili Díaz. Esta vez quedó de frente al arco la pelota que le abre Tavi Roldán. Excelente. Abrió la cara del pie y metió el 1 a 0. Merecidísimo de gimnasia y el homenaje para el Diego. Feliz cumpleaños, 10. Es el cuarto gol de la Maga Díaz, la capitana de gimnasia. 21 años. El jubiliano. Cuando se viene el porbe. Ahora volvemos con Diego. Hay mucha tela para cortar con el 10. Justamente la que la recibe es la 10. ¡Karen Berlo! ¡Gol! 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 De Merlo. De la número 10. Bajón y Dios desde los cielos, desde lo más alto. Maradona le dio la pelota. Estábamos hablando de vos, Diego. Y justo la recibió la 10 y la metió. Nada que hacer para Blanco. El partido está empatado en 1. Estaba donde tenía que estar la jugadora. Mirala. Recibe la pelota. La para, la frena. Mala defensa de gimnasia que se queda y define de cara al arco. Tenía para elegir dónde ubicarla, dónde ponerla. La puso ahí donde no llegaba nadie. Qué bien que definió. Con poquito tiempo para hacerlo. Mirá lo bien que definió. Terminó empatando el partido. Nada más que dos minutos después del primer gol de gimnasia. Ahora el partido está 1 a 1. La número 9 ahora construyendo. Pasa Guineazú. Muy bueno el lujito de Guineazú. Pelota entonces. Para que vaya esa nuevamente la número 8. En corto con Sarsa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de gimnasia! Se turnaron los roles. Guineazú construyó, la definió Sarsa. Las triperas se despertaron. Se abrió el arco, chicas. Gimnasia 2, el porvenir 1. Y mirá las ganas que tenía de meter la Sarsa. Que fueron todas las compañeras. Salvo Julieta Blanco que se quedó. En el arco fueron todas a abrazarla. Las ganas que tenía Sarsa. Que jugó todo el primer tiempo muy abierto por el costado. Bueno, esta vez como dijiste vos, Lola. Cambió los planes. La pelota le llegó a ella al pie. Tenía unas ganas de meter la Sarsa. Y ahí está. Mete el 2 a 1. Lo merecido para gimnasia. Ese es el tercer gol de Lucía Sarsa en este torneo. Ante la presión determinante de Sosa, de Díaz, perdón. Y de Minio. Se viene Díaz, se viene Díaz. ¡De zurda! Todos los bolazos. ¡Gol! De las triperas capitaneando el barco Díaz. Puso el tercero y se abrió el arco nomás. Gimnasia 3, el porvenir 1. Es increíble el tiempo que tuvo Díaz para definir. Nadie salió a los pies. Nadie salió a cerrarla. Mirála. Recibe la pelota, se abre por el costado, mete la diagonal. Nadie va a cerrarla. Cuando llega Ferreira ya era tarde. Ya tenía el tiro cargado en los pies. Y la definición excelente de la jugadora de gimnasia para meter el 3 a 1. No tuvimos goles en los primeros 45. Mirá todos los que tuvimos hasta acá. Ahora es la máxima goleadora de gimnasia porque suma 5 tantos en este torneo de apertura. ¡Milagro! Y el aliento para Ana. ¡Olé, olé, olé, Ana, Ana! Ahí está, con el número 1 hace su ingreso a la cancha Ana Rolón. 34 años para ella, oriunda de La Plata. Jugó en gimnasia en el comienzo del torneo. Cuando gimnasia estaba, era uno de los pioneros en el fútbol femenino. Ahí jugó hasta el 2016, hasta el 2006. Después fue a Boca, donde estuvo hasta el 2011. Pasó por Villa San Carlos, pasó por Independiente. Volvió a Villa San Carlos. Es profesora de Educación Física. Salió campeona con Boca. Se sumó a gimnasia en el 2018. Consiguió el ascenso. Y hoy se despide aquí jugando estos minutos de titular con la camiseta de gimnasia nuevamente. ¡Qué carrera, eh! Y allí, justamente, primera pelota que toca. Y se van a venir los aplausos, claro, la ovación. Todo para Ana Rolón. Que recién, con lo que decía Romy, es un currículum, para no decir otra manera, que habla por sí solo. La trayectoria y el honor de poder despedirse de alguna manera en este partido. Estos días, justamente, una de las convocadas en gimnasia es Azul. Chavo de Combo, Romy. Y ahí que se viene el porbe. Se venía, entonces, en los pies de la número 13. ¡Y va a ver gol! ¡Gol! ¡Gol de Ramírez del porvenir! ¡Ojo que se pone a tiro el porbe! Al momento, entonces, las locales 2 y gimnasia 3. Quedó mal parada la defensa de gimnasia. Tanta relajación, tanta galera y bastón. Terminó complicando. Volvieron tarde. La jugada la termina. El pique lo termina generando Ramírez. Ana Rolón que trata de taparla. Pobre Ana Rolón. Que termina tratando, saliendo bien, tratando de llevarse la pelota. No lo consigue quedarse con el balón. Y el porvenir, lo decís vos, Lola. Se puso a tiro ahora. 3 a 2. Gana gimnasia. Todavía queda un ratito para seguir jugando. Y la zurda, Luzmila Luz Ramírez, como le dicen.